Hola, soy Sealy Gardón. ¿Has escuchado hablar recientemente o has leído sobre la convocatoria a una marcha supuestamente pacífica en Cuba? ¿Y sobre el diálogo? ¿Sabes cómo se articula en nuestro contexto? Te invito a compartir este tiempo virtual con WebCuba para que te actualices de lo que ha sido tendencia informativa esta semana en nuestro país. Somos WebCuba, juntos, desplegando la verdad. Lo que te comentaba de la marcha es una idea medio alocada que está dando vueltas en redes sociales con envoltura de constitucionalidad. No sé, pero eso no le huele bien. Este joven dramaturgo cubano ha lanzado desde la plataforma ciudadana Archipiélago una convocatoria de marchas pacíficas en la isla para el próximo 20 de noviembre. Para protestar contra la violencia y exigir la liberación de los presos políticos. Si vas a luchar por la violencia, ¿por qué vas a hacer la marcha en Cuba? Ve a hacer la marcha en Chile. Ve a hacer la marcha en Panamá. Ve a hacer la marcha en Colombia. Ve a hacer la marcha en Estados Unidos. Marcha en Miami. Si tú vas a hacer una marcha pacífica para luchar contra la violencia, no es aquí donde la tienes que luchar. En Cuba no es un país violento. Lo peor es que si esa marcha o esas marchas llegan a ocurrir, prepárate para un discurso elaborado. Dicen que hay exceso de represión, que censura. Y yo te aviso desde ahora, lo mejor es que te vayas informando y no creas todo lo que escuchas, sobre todo si viene de ciertas televisuras. Ya son siete los peloteros que optan por la libertad. Y entonces, ¿qué está pasando? Mira, ya esto es un récord. Siete peloteros que se escapan de una delegación. Esa cifra no tiene precedentes. La Casa Blanca puso fin a un acuerdo que la Liga de Béisbol de Estados Unidos, MLB, y la Federación Cubana de Béisbol, suscribieron en diciembre para que los jugadores cubanos pudieran competir en equipos profesionales de Estados Unidos tras el pago de una tarifa del gobierno cubano. El equipo Cuba de Béisbol clasificó a la superronda del Mundial Sub-23 con sede en México. Estamos viendo el equipo nuestro en buena forma y en condiciones de discutir lo que en realidad vinimos a buscar aquí. En momentos en que Venezuela supera los 360.000 casos de COVID-19, continúa allí la polémica por la vacunación. Y es que hay contradicciones por el uso de la vacuna cubana Abdala que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. No hay ninguna descalificación, es todo un proceso que toma un tiempo. Ya hemos completado la producción de todas las vacunas contra la COVID-19 que necesitamos para inmunizar a toda nuestra población. La canción Patri Vida fue nominada a dos premios Latin Grammy. Si lo escuchas, rico danzón, ponle el puño, que es a la voz. La televisión me respeta, se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. ¿Será la calle o la callo? Él me confunde mucho, porque de pronto se vuelve tendencia en redes sociales por recitar un corito viralizado desde los Estados Unidos, en la cumbre de la CELAC, que de pronto habla de democracia, de libertad de expresión, de derechos humanos que le son ajenos a su propio pueblo. Pero podemos saber lo que cree un uruguayo, un reconocido uruguayo. Hoy hablamos con Andrés Estañaro, que es un poeta y cantautor uruguayo, incansable defensor de los derechos de su pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo se anda por Uruguay, Andrés? ¿Es tan favorable la situación como la pinta su presidente? La situación en el Uruguay actual es realmente preocupante. Después de haber tenido por 15 años un gobierno que nos sacó de la crisis durísima, durísima, del 2002, que realizó políticas sociales inéditas, que mejoró la economía notoriamente del país, ahora, hace 15 meses, tenemos un gobierno neoliberalista que quiere liquidar con todos los logros. Ya aplicó recortes a todas las políticas sociales, donde, como se sabe, los más perjudicados son los más pobres. Puedo demostrar simplemente diciéndote que hace años, años, desde el 2002, que no veía ollas populares. Y no es debido a la pandemia. Y, Andrés, ¿cuál es la posición, la reacción que tiene el pueblo uruguayo? Fue bajando el apoyo. Las encuestas lo dicen, pero no hay que confiar mucho en las encuestas, sino en la gente, en el pueblo. Por eso hubo 800.000 firmas. Fueron más de 700.000, como dijo Díaz Canel. Hubo casi 800 que entraron, pero hubo más de 800.000, porque esas casi 800.000 que entraron fue porque se venció en plazo, pero hubo mucha más. Nadie daba crédito de eso. Nadie creía que en plena pandemia se iban a conseguir toda esa cantidad de firmas y se iba a lograr. Los mejores politólogos no daban crédito, pero cuando un pueblo se mueve es diferente. Y el pueblo se movió. Y el apoyo a la calle fue bajando notoriamente. Y ahora aún más, con todo este tema económico, el desastre que está haciendo, y lo peor, el desastre que puede venir. Andrés, en Cuba diríamos que cambiaron la vaca por la chiva, pero ¿ustedes qué creen? ¿Ganaron o perdieron con ese cambio? Por lo que yo decía, hemos perdido más que ganado. Ganado o no hemos ganado nada. Perdido mucho. Se ha perdido mucho ya en la educación, porque le quitó autonomía a la educación pública. Se ha perdido mucho con el tema de la refinería de petróleo, porque además quiere, aparte de querer privatizar nuestras exitosas empresas, va a cerrar la planta de Alur, que es la de biocombustible. O sea, va a haber más contaminación y muchísima más gente sin trabajo. Andrés, durante la recién finalizada sexta cumbre de la CELAC, la calle fue noticia por su pronunciamiento. ¿Qué cree usted de aquel discurso? Yo siento mucha vergüenza. Mucha vergüenza porque, primero por la injerencia en otros países, que no tendría que haberla hecho. Pero vergüenza, vergüenza ajena, porque eso fue algo digitado, porque sabemos que tuvo reuniones antes de ir a la CELAC, Luis la calle Pau. Sabemos también que poco le importa la unidad latinoamericana y sí sus amigos. Luis la calle Pau no fue a tratar el tema que se trataba en la CELAC, fue a destruir la CELAC, a intervenir de mala manera, porque aparte huyó cobardemente antes de que Andrés López Obrador hiciera su discurso de cierre. Pero no habla de sus amigos. No habla de genocida de Bolsonaro. No habla de Colombia con sus muertos y asesinados. No habla de su amiga Añez, que está presa, que le invitó a su asunción de la dictadora Añez y de toda la masacre que realizó. De eso no habla. Esos son amigos de él. Y fue a hablar de Cuba, que ha sido un país solidario con nosotros. Que hay miles de operaciones de cataratas a los ojos, gracias a sus oftalmólogos. Que nos ha regalado vacunas en los peores momentos. Que además hay una histórica relación entre los pueblos de Uruguay y Cuba. Y la calle fue hacernos pasar vergüenza. Hacernos sentir mal. También con Venezuela, por supuesto. Porque también Chávez con nosotros fue muy solidario. Aunque la calle quiso ignorarlo en su discurso, la mayor lucha y la mayor preocupación del pueblo cubano Andrés es el feroz bloqueo bajo el que estamos hace unos 60 años. ¿Qué cree usted al respecto? Cuba es un pueblo heroico. Un pueblo que hace 60 años que resiste a un bloqueo vergonzoso. A un bloqueo sin precedentes. No sé si en la historia de la humanidad hubo un bloqueo tan grande durante 60 años. Cuba es un pueblo maravilloso porque logró cosas aún con el bloqueo. Cuba lo logró con la educación, con la salud. Y si tiene dificultades, que las tiene, las tiene gracias al bloqueo. Lo que pienso es que si quieren, si les preocupa tanto el ciudadano cubano, que corten el bloqueo, que corten con el bloqueo. Porque ¿a quién se le ocurre que le puede preocupar el ciudadano cubano a quienes bloquean? No. Quieren ir a robar, como lo hacen en todos lados. Quieren quedarse con todas las riquezas cubanas. Y Cuba tiene toda mi admiración. Tiene mi admiración porque es capaz de defender todo eso, pese a todo, con garras y dientes. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por esa amistad y por ese amor tan grande que siente por el pueblo cubano. De verdad, muchísimas gracias también por esta exclusiva con nuestras redes. Somos Web Cuba juntos. Seguimos desplegando la verdad. No queremos una nueva guerra fría. No queremos una nueva división. Y estoy aquí para compartir con ustedes cómo queremos trabajar en Estados Unidos y nuestros aliados para responder estas preguntas. Durante más de 60 años, el gobierno de Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba. Pero en este momento crucial y desafiante para todas las naciones, su agresividad supera los límites. Hemos llevado en múltiples ocasiones la denuncia de la campaña feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos. Queremos renovar nuestra diplomacia. Los conflictos y la violencia tienen que ser el último recurso. Y la actual administración demócrata mantiene vigente sin cambio las 243 medidas de coerción adoptadas por el gobierno de Donald Trump, incluyendo la incorporación de Cuba a la espuria e inmoral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y nosotros tenemos que dar respuesta a ese llamamiento. No silenciarlo. Estados Unidos está comprometido con sus recursos y sus plataformas internacionales con esas voces. Los escuchamos. Queremos hacerlos socios nuestros. Que se lanza contra nuestro país una guerra no convencional a la que el gobierno estadounidense dedica de manera pública y notoria fondos multimillonarios mediante campañas de manipulación y mentiras que emplean las nuevas tecnologías de la información y otras plataformas digitales para proyectar interna y externamente una imagen absolutamente falsa de la realidad cubana y justificar la doctrina de cambio de reino. Queremos con COVAX dar más de 500 mil millones de dosis. Son vacunas que se dan sin condiciones. El tema COVAX le ha fallado al pueblo de Venezuela y no nos dan respuesta. Y nosotros si nos devuelven el dinero sabremos dónde ir a comprar porque ya hemos conversado. El autoritarismo quiere pretender llamar al fin de la democracia pero la democracia vive en las voces de los activistas de aquellos que se manifiestan contra la opresión en Venezuela, en Cuba. En pocas palabras, hoy estamos asistiendo a prácticas políticas inaceptables en el contexto internacional que van contra el compromiso universal de defender la Carta de las Naciones Unidas incluido el derecho soberano a la autodeterminación. Estas palabras de Biden nos recuerdan a tantas otras, pero lo cierto es que si se preocupara por lo que le preocupa también a muchos otros, comenzara al menos por intentar resolver problemas dentro de su propio patio, como por ejemplo la crisis migratoria. Muchos haitianos han sabido una violencia brutal en los últimos días. En las últimas semanas se ha desarrollado una crisis migratoria sin precedentes de ciudadanos haitianos buscando establecerse en los Estados Unidos. Cerca de 15.000 de ellos se encontraban en el puente fronterizo que divide a la nación norteña de su vecino México, donde fueron expulsados por las autoridades de manera brutal. Muchos de ellos ya habían sufrido durante el trayecto hacia el país azteca pues tuvieron que atravesar la selva del Darién y otras complejidades de la conocida Ruta de la Muerte para los migrantes. Haití no ha sido capaz de recuperarse económicamente después de dos terremotos y varios huracanes, además de la crisis política que sufre el país caribeño con el asesinato de su presidente Jovenel Moïse en julio de este año. Miles ya han sido deportados y otros cientos están regresando a México, donde tratarán de refugiarse o se diseminarán por Latinoamérica en busca de una vida mejor. Lo cierto es que se les ha dado un trato inhumano a aquellos que se desplazan en busca de mejores oportunidades para sus hijos. Así los encontramos, los que se creen con derecho a criticar a Cuba y a mandar a cesar el gobierno e incluso los que pagan por acelerar los procesos de cambio sin atender a los problemas que tienen dentro de su propio patio. Pero en Cuba nos quedamos los que amamos y fundamos, los que tratamos de aprovechar el diálogo como una herramienta de edificación. El último año en nuestro país ha estado marcado de manera especial en lo sociopolítico por la palabra diálogo. Algunos sienten la necesidad de tenerlo y otros reniegan de ese cambio. Pero en el contexto cubano actual, ¿qué tan necesario es el diálogo? Nuestro país sufre, como el mundo todo, una crisis sanitaria. En nuestro caso, matizada por carencias económicas que se viven hace muchos años con mejorías circunstanciales, pero que ahora se agudizan aún más para sectores vulnerables de nuestra población. Al escenario epidemiológico, el desabastecimiento y el bloqueo contra Cuba se suman los efectos de una guerra fría y la globalización neoliberal. Todo eso ha desembocado en episodios de división, cuestionamientos sobre la gestión gubernamental y lo peor han sido manifestaciones agresivas que han puesto en peligro la estabilidad y la paz y han llevado a muchos al desasosiego en un país que siempre ha hecho gala de su seguridad. Ha salido a relucir una Cuba diversa en pensamientos y sentires que, lejos de llevar al caos, debería articularse en un diálogo nacional que nos permita avanzar con pasos firmes hacia la prosperidad, tanto espiritual como material. Pero, ¿cuáles serían las características de un diálogo en un juego? La raíz etimológica de la palabra nos puede dar un buen punto de partida. La palabra diálogo se forma por el prefijo diá, que significa a través de, mutuamente, y logos, que significa discurso. Por lo tanto, estamos hablando de un discurso mutuo o recíproco. ¿Qué sucede a partir de significados compartidos entre los interlocutores? Llegar a un consenso entre sectores de la sociedad que han mostrado desacuerdo y desconfianza requiere, en un primer término, de la voluntad mutua de dialogar, sin condicionamientos, sin imposición, y sí, haciendo concesiones que permitan forjar la confianza en la que se basa cualquier acuerdo futuro. Así como en algunos puntos es preciso ceder, sobre todo en el contexto cubano también es importante plantear límites innegociables, como lo son la soberanía y la no intervención de terceros estados. El diálogo nacional es privativo de la sociedad cubana, y en él no tiene parte ni protagonismo nadie más. A lo sumo puede existir lo que en derecho internacional se conoce como amigable componedor, y que solo se aprueba si todas las partes están de acuerdo. Aun cuando no es nuestro caso, muchos países en conflictos sociales y guerras civiles han ido a la mesa de diálogo. La Habana, por ejemplo, sirvió de escenario para los acuerdos entre el gobierno colombiano y las partes. Venezuela se encuentra en este momento en la mesa con la oposición de ese país. Irlanda del Norte encontró la paz después de 20 años gracias a un proceso de diálogo. Cuba no ha llegado ni debe llegar a esos extremos. Pero si estos ejemplos, con diferencias aparentemente irreconciliables y con mucho luto, han podido lograrlo, entonces las diferencias entre los cubanos son totalmente solubles en un proceso de diálogo transparente. El mundo está llamado a vivir en entendimiento y respeto, atendiendo a las diferencias, pero tratando de llegar a un consenso que destierre de una vez por todas la violencia, las guerras y el afán de dividirnos en lugar de unirnos como humanidad. Cuba tiene necesidad de dialogar no solo como un ejercicio diplomático que ocurre en sesiones y cada determinados periodos. La construcción de un país amerita de un diálogo profundo y sistemático con la sociedad toda, máxime el nuestro, donde se aspira a una república con todos y para el bien de todos. Eso que para muchos es una utopía, pero ¿cuál es la función de las utopías si no dinamizar la realidad? Por hoy termina este tiempo virtual, pero podemos seguir el debate en redes sociales. A propósito, ya nos sigues en Instagram, somos WebCuba y yo soy Sealy Gardón. Te espero en la próxima, no nos pases. ¡Gracias!